Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid Marlene Morales Torres, soy pianista concertista mexicana, tengo 28 años de edad y soy originaria de la Ciudad de México. He participado como pianista solista de diversas orquestas en nuestro país y también he sido invitada a dar recitales de piano solo en los principales recintos de México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Como pianista, siempre he estado preocupada por difundir la música mexicana, lo cual me ha llevado a grabar un disco con las obras del compositor de Aguascalientes, Ladislao Juárez, y también tuve una colaboración con el maestro Armando Rosas. Soy absolutamente fanática de la música de Manuel María Ponce, la cual me he dedicado a difundir no solo en México, sino en diversas partes del mundo. Actualmente, estudio el doctorado en interpretación de piano en Arizona State University, en Tempe, Arizona, con el maestro Robert Hamilton. Hoy, los quiero invitar a que celebremos de México con la música de nuestro muy querido Manuel María Ponce. Así es que, ¡que viva México y feliz Día de la Independencia! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.